Dos colonias en Tecate muy pronto contarán con el servicio de agua potable, luego de que la Comisión Estatal de Servicios Públicos en esta ciudad iniciara con la construcción de la red de conducción. Se trata de las colonias Vistas del Valle y Villa Las Flores, al sur de la zona urbana. Son dos obras que suman alrededor de cuatro millones de pesos, así lo expresó el director de la paraestatal Alejandro Castro. En este valle estamos invirtiendo más de, entre las dos obras van a ser más de cuatro millones de pesos, la mitad es recurso propio y la mitad es recurso federal, un programa que se llama Pro Agua de la Comisión Nacional del Agua. Estos programas benefician, subsidian a los usuarios, vamos a tener más de, en Las Flores vamos a tener 448 beneficiados y en Vistas del Valle 422 beneficiados. Estamos tratando de incrementar bastante la cobertura y vienen otros programas. El subdirector de la dependencia, Javier Acosta, precisó que se tiene programado terminar estas obras para finales de julio. En ambas obras se instalarán alrededor de 750 metros lineales de tubería. Una vez concluidas las obras, los ciudadanos podrán contratar el servicio formalmente. El programa de la obra es para terminar a finales de julio. Por algún otro detalle que pueda suceder, pues podemos ir a principios de agosto. Todo esto en tubería de 4 pulgadas de PVC, cada calle va a tener su válvula, va a haber hidrante, hidrante para contraincendio, una entrada principal de agua. En ambos casos, como bien lo mencionan, por el tipo de programa que es, va a ser un poco más económico para el usuario final, la contratación de la toma, pago de derechos y el mayor. Básicamente es la cuestión técnica que tenemos ahorita. En ambos casos se instalaron los comités de vecinos necesarios para el desarrollo de estas dos obras. Alejandro Castro indicó que por un lado los residentes de estas colonias podrán contar por fin con agua potable y por otro, el pago del servicio de los residentes le abona financieramente a la paraestatal para volverlo a invertir en más obras. Vamos a ampliar nuestra cobertura, ellos ya van a tener después de muchos años de no contar con el agua potable. Y obviamente, pues esos recursos que ellos nos hacen el favor de pagarnos, pues eso nosotros lo vamos a invertir en nuevas obras. Hay que recordar que la comisión es una comisión financieramente muy sana y con el pago de los derechos de conexión, del pago de agua potable, a nosotros esos recursos los podemos destinar para que haya mayor cobertura en la ciudad. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.